Bueno, hemos esperado cinco minutillos de cortesía, pero ya sí que vamos a empezar. Buenas tardes a todas y a todos, no solamente a los que están aquí en el aula magna de la Facultad de Ciencias, sino también a todos los que nos siguen desde los campus de la Universidad de Granada, de Ceuta y Melilla, nos siguen en streaming. Yo soy Carmen Carrillón, soy la decana de esta facultad, soy catedrática del Departamento de Física Aplicada y tengo el honor de presentarle hoy este acto, un acto que está, digamos, organizado en colaboración entre la Unión Europea y el programa Alumni de la Universidad de Granada, que tiene también una sección especial también en la Unión Europea, en Bruselas. Y, bueno, pues en la mesa voy a presentar muy brevemente a las personas que me acompañan. A la izquierda tengo a doña Raquel Fuentes, que es la directora del programa Alumni de la Universidad de Granada. Y a mi derecha tengo a nuestro conferenciante invitado, él es don José Luis Trapero y es técnico funcionario de la Unión Europea dentro de la Dirección General de Tecnologías de la Información. Es informático por la Universidad de Granada, más que informático estaría, mejor dicho, ingeniero informático por la Universidad de Granada. Y consideramos que puede dar una visión muy importante de cara a abrir perspectivas, a abrir horizontes de trabajo para todos los que os encontráis aquí en la sala. Así que, sin más dilación, voy a pasar la palabra a doña Raquel Fuentes, que nos va a presentar con más detalle a nuestro invitado de hoy, a don José Luis Trapero. Querida Carmen, decana de la Facultad de Ciencias, un alumno fabuloso que tenemos aquí, a José Luis Trapero, funcionario europeo de la Dirección General de Tecnologías de la Información en el Parlamento Europeo, compañeros profes, autoridades académicas, egresados, estudiantes, y a todos los que nos estáis siguiendo desde los campus de Ceuta y Melilla. El programa Alumni, aunque seguro que ya lo conocéis, se encuadra en uno de los ejes y líneas estratégicas del plan estratégico de nuestra universidad, Transformación del Entorno. Impulsar el programa Alumni UGR desde una perspectiva nacional e internacional para conectar nuestra institución con sus miles de egresados y lograr su implicación y colaboración. De los pilares básicos, que son servicios que el programa ofrece, formación para toda la vida, información sobre plataformas de empleo, emprendimiento, próximamente una red social propia solo para egresados, UGR, servicios que nuestra universidad pone a la disposición de los que pasaron por su aula, hoy quiero destacar la mentorización. Vosotros, vosotras, aún sois en vuestra mayoría estudiantes y queremos desarrollar esta tarea en connivencia con los centros docentes y sus decanatos desde ya, desde antes que tengáis que afrontar la búsqueda de vuestro primer empleo. En colaboración con la Delegación Internacional de Alumni UGR y las instituciones europeas, Parlamento Europeo y Comisión Europea, hemos organizado este ciclo de charlas Back to University, donde en este caso, don José Luis Trapero quiere acercaros a ella e informaros de las distintas plataformas donde puede existir la posibilidad de encontrar un empleo para vosotros. Así empezó él y así llegó él al Parlamento Europeo. Cuando inauguramos la primera Delegación Internacional de Alumni UGR en Bélgica, contactamos con más de 800 egresados de nuestra Universidad de Granada que se encontraban trabajando cerca de Bruselas, algunos en estas instituciones. Esa es nuestra universidad y así de internacional la queremos y la hacemos todos. Por todo lo anterior, nos pareció muy interesante este ciclo de conferencias que se están impartiendo en el día de hoy por Irene de la Flor, Juan López y José Luis Trapero, tres alumnos UGR que hoy han vuelto a visitar los centros donde estudiaron y que hoy, su trayectoria, esperemos que abra una puerta más en vuestro futuro profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Estoy viendo entre, me perdonáis que rompo un poco el protocolo, pero veo entre los asistentes a algunos de los estudiantes que llevan en la facultad una revista que se llama El Péndulo y, bueno, pues les sugiero también que cuando termine su conferencia el compañero Trapero, que le entrevistéis también porque sería también una ocasión, creo yo, muy interesante para que sacara ahí una reseña sobre esa relación que hay con la Unión Europea y ese abrir horizontes para todos los estudiantes de nuestra universidad, pero en especial para los estudiantes de esta facultad contando también un poco su experiencia, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, pues nada, sin más vamos a dar la palabra a don José Luis Trapero, que es realmente el protagonista de hoy y que es el que os va a contar muchísimas cosas interesantes. Pues lo vamos a dejar solo en la mesa, así que Raquel y yo nos levantamos y nada, que seguro que va a ir muy bien. Parece que hay un problema. Ah, no, está bien. Hola, bienvenido. Gracias por la presentación. Durante la charla, si queréis hacer alguna pregunta y os da un poquito de vergüenza hablar al final, podéis hacer vuestras preguntas en esta plataforma, escaneando el código o entrando en esa web y metiendo el numerito. Podéis hacerlo de forma anónima o con vuestro nombre, también darle un like a las preguntas que queráis más interesantes y al final de la presentación contestaré la más votada hasta lo que nos dé tiempo. También os informo de que no hace falta que toméis notas porque un poquito más adelante voy a poner un código QR que podéis escanear para descargar la presentación o si no podéis contactar también al servicio de Alumni UGR y os la pueden enviar en PDF. En el Parlamento me han dicho que tengo que decir esto, que la presentación es una expresión de mi opinión personal y no representa en ningún caso la opinión oficial de la Unión Europea y los datos que yo presento aquí son hasta donde yo sé correctos, pero lo mejor es siempre que utilicéis los enlaces que voy a incluir en la presentación y que podéis descargar para tener acceso a la información de primera mano. Muy bien, durante la presentación vamos a ir sobre estos puntos. Primero voy a explicar un poco de quién soy yo y qué es lo que hago. Luego voy a explicar los sitios donde podríais trabajar en la Unión Europea, las diferentes instituciones europeas, agencias y organizaciones que podrían ser de vuestro interés para trabajar. Voy a continuar explicándole un poquito más de qué se hace en Europa por vosotros, por mí, por todos los ciudadanos de la Unión. Los diferentes tipos de contratos que se ofrecen en las instituciones y organizaciones de la Unión Europea y cómo acceder a ellos. Mi opinión personal, un poquito mi experiencia de qué es trabajar en la Unión Europea y acabaremos con unos pequeños detalles sobre las elecciones que tendrán lugar el año que viene, en junio, en la elección europea. Bueno, pues, hola a todos. Soy José Luis. Ese soy yo en la puerta de la Facultad de Informática, con un poquito más de pelo que ahora. Empecé a estudiar en el año 2004, acabé en 2009. Y en aquellos dos tiempos, por ejemplo, una de las conferencias que organizaba la UGR que nos resultó muy interesante fue una que hizo Google, donde presentaban la API de Google Maps. Ahora es muy común ver Google Maps integrado en muchas páginas web, pero en aquel momento era algo nuevo. Y construimos una de las primeras webs españolas que integraban Google Maps con el noble objetivo de localizar los bares y restaurantes de Granada y valorarlos, que era algo bastante innovador en aquellos tiempos, aunque ahora es bastante común. Cuando acabé de trabajar, era justo la crisis económica de 2008, que tal vez ahora que está la del COVID podéis sentir un poco relacionados con ello. Yo empecé trabajando en una consultora en Granada y más tarde decidí probar suerte en Centro Europa. Hablaba un poquito de francés, así que elegí Bruselas. Y ese soy yo allí, en el Parlamento. Empecé a trabajar en una consultora privada y más adelante, en parte porque no estaba muy contento con el propósito final del trabajo que hacía, yo veía que dedicaba mucho tiempo y bastante horas a trabajar, pero el propósito final del trabajo simplemente era hacer que la empresa tuviera más beneficios o que localizaran ciertas oficinas o centros de trabajo a otros lugares. Entonces, no estaba muy contento con el propósito del trabajo que hacía. Y vi en la posibilidad de trabajar en la institución europea algo que me motivara más para los años siguientes. Había un proceso de selección para especialistas en informática, participé en él y un año más tarde empecé a trabajar en el Parlamento Europeo. Ahora mismo trabajo como funcionario en el Departamento de Informática, soy responsable de la gestión de varios sistemas de logística del Parlamento, entre ellos los que se usan para gestionar el stock de los almacenes, de mobiliario y de material informático. También todo el software que se usa para comprar las licencias de software, los ordenadores. Y fui responsable también de los sistemas que gestionaban los badges de acceso, las tarjetas de acceso para personal externo a todo el edificio del Parlamento, en conjunto con la seguridad de acceso del Parlamento. Yo empecé trabajando en Luxemburgo y ahora mismo estoy en Bruselas. Muy bien. Aquí en esta diapositiva veis cuatro frases del tiempo en el que yo estuviera en Granada. Entonces me gustaría que levantarais la mano, yo voy leyendo cada una de ellas, me gustaría que levantarais la mano cuando veáis una frase que creéis que es mentira. ¿Vale? No tenéis que levantar la mano. La primera, compartía piso de tres dormitorios con otra gente en la chana. ¿Creéis que es mentira? ¿Nadie? No. ¿Vale? En Granada estaba afiliado a un partido político. ¿Creéis que es mentira? Vaya, vaya. Mi locales favoritos aquí eran el Perro Andaluz, el Bugaclub y el Rainbow. ¿No? Bueno. Y sigo jugando a videojuegos una vez por semana, online. ¿Mentira? Pues la mentira era la segunda. No estoy afiliado a ningún partido político, ni ahora, ni cuando estudiaba. Vale. Pues eso es un poquito sobre mí. Ahora os voy a explicar dónde podíais trabajar. Os recuerdo que si tenéis preguntas, podéis ir al Slido, a escribirlo, si os da vergüenza hacerlo durante la presentación. Muy bien. De esos logos que veis en la pantalla, ¿quién conoce uno de ellos? A ver, levantad la mano, por favor. Muy bien. ¿Quién conoce dos de esos logos? Yo creo que cuando fui a Bruselas conocía dos, tal vez, de ellos. Dos. ¿Y tres? ¿Tres? Voy a preguntar luego. Quien diga que tres, luego le voy a preguntar. No, es broma. Bueno, esas son las instituciones europeas. Voy a explicar un poquito cada una de ellas. Las más grandes son estas, la Comisión Europea, el Parlamento, donde trabajo yo, y el Consejo de la Unión Europea, que no hay que confundir con el Consejo de Europa, que es algo completamente diferente. Ahí tenéis el logo, la pequeña es esa. Pero bueno, el Consejo de Europa, no hay institución europea. Consejo de la Unión Europea, sí. El Parlamento y la Comisión. En las diferentes diapositivas vais a ver que hay muchos textos a veces. Podéis descargarlas luego y leerlas tranquilamente, así que no os preocuparos. El Servicio Europeo de Acción Exterior, que es similar a lo que podría parecer el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea. También se encargan de temas de defensa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, que se encarga de que el dinero público se gestione en las instituciones europeas de forma adecuada. Ese es el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Tribunal de Justicia. Y otras instituciones, que son el Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Regiones, el Defensor del Pueblo y las delegaciones de la Unión Europea, que están en casi todos los países del mundo. Todos esos sitios son sitios potenciales en los que se puede trabajar. Y hay gente como vosotros, trabajando, como yo. Y aparte de las instituciones, que son un poco, si empezáis a buscar sobre trabajo en la Unión Europea, puede ser lo primero a lo que lleguéis. Creo que para gente que tiene estudios técnicos científicos, otras organizaciones europeas que pueden ser muy interesantes son la Agencia Europea. Esto yo, por ejemplo, cuando llegué a Yale, Bruselas, no tenía ni idea de ellas. Y quería presentároslas porque son organizaciones que hacen trabajos técnicos y científicos bastante más específicos que la otra. Y pueden estar bastante relacionados con los estudios que estáis realizando ahora en la universidad. Entre ellas están... ¿Me pasó? Agencia Europea. Agencia descentralizada. Las agencias descentralizadas son agencias que se establecen en diferentes países de forma permanente. Y ahora voy a presentar alguna de ellas y estará un poquito más claro. Y agencias ejecutivas son agencias que se hacen de forma temporal para gestionar ciertos proyectos. Por ejemplo, hay una agencia que gestiona el programa Erasmus+. Una organización de este tipo, que tiene sede en Bruselas, en la que hay gente trabajando, gestiona el programa. Y hay agencias relacionadas con la energía nuclear y la investigación de la energía de fusión, innovación y tecnología. Por daros algunos ejemplos, aquí tenéis algunos logos de alguna de ellas. La Agencia Europea para el Programa Espacial, EUSPA, que no es lo mismo que la Agencia Espacial Europea. Esa es la que lleva el proyecto de abordador espacial Ariane, el proyecto Galileo y todo eso. Colaboran entre ellas, pero la que depende del gobierno de la Unión Europea es la de arriba, EUSPA. Europol, que tal vez os suena a Interpol, pues Europol es a nivel europeo, es una agencia europea. La Oficina de Propiedad Intelectual, que es donde se registran las marcas, entre otras cosas, las marcas a nivel europeo, está en Alicante. Son 2.000 personas fijas, más empleados externos, es una de las más grandes. La Agencia de Controles de Fronteras, que tiene un sistema informático bastante, es una de las agencias más grandes. Tiene sistemas de telecomunicaciones y de informáticos bastante grandes. Agencia de Seguridad Aérea en Alemania, Agencia para la Ciberseguridad. La Recuperación de Reguladores de Energía, si hay ingenieros industriales por aquí. Agencia Europea del Medicamento en Amsterdam, la de Mezclas Químicas, para el Programa Espacial, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, Seguridad Manítima. Que está en Lisboa, tiene un centro de control muy chulo con una pantalla muy grande en la que se ven todos los barcos que están faenando en las costas de Europa. Y otro barco de transporte, el control de pesca, que está en Vigo. Y algo que, aparte de la agencia, hay otro tipo de organizaciones, que yo, esta por ejemplo, tampoco la conocía cuando fui a Bruselas. Después de trabajar, solo después de trabajar un tiempo en las instituciones, ya conocí que esto existía. Pero a mí me habría gustado que alguien me lo explicara cuando estudiaba. Porque esta institución, esta organización, el Joint Research Center, JRC, lo podéis buscar por esas siglas, que tiene sede principal en ISPRA, en Italia, pero también en Bruselas y en Sevilla. Ofrecen, se dedican a asesoramiento científico a la Comisión Europea y a países miembros. Entonces, ellos ejecutan programas de investigación que pueden ser interesantes para gente que tenga interés en la investigación, pero también para estudiantes de doctorado, expertos en diferentes sectores. Para dar algunos ejemplos, la semana pasada entré en su página web para ver el tipo de vacantes que tenían. Y aquí podéis ver en temas de salud y comida, ciencia biomédica, investigación de transporte e innovación de transporte, calidad del agua. Para gente que tenga economía, modelos de simulación de micro y macroeconomía, análisis de mercado, análisis económico. Y en temas más de informática, algoritmos de reconocimiento facial, inteligencia artificial para evaluación de sistemas y de otros tipos. Estos son de la semana pasada. Entonces, si entráis hoy, podéis encontrar eso o otros parecidos. Y ese es el Joint Research Center. Un poquito más adelante os voy a explicar cómo se puede acceder a todos estos puestos. Y otro sitio interesante sería la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Esto, en vez de hacer investigación directa, lo que hacen es que gestionan la financiación de la Unión Europea para proyectos de investigación. Entonces, a ellos se les solicitan proyectos de investigación, ellos tienen dinero y los asignan a los proyectos y evalúan durante la ejecución cómo van esos proyectos. Entonces, para decidir a qué proyectos van a darle financiación, necesitan expertos en esos campos para evaluarlos. Y hay gente en Bruselas, la oficina está bastante cerca de donde yo trabajo, que se dedica a eso. Entonces, en muchos casos buscan expertos en ramas muy diferentes para tener la capacidad de evaluar los proyectos a los que van a financiar. O sea, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Otra agencia interesante, para la gente que estudia física, si conocéis el reactor que se está construyendo en Francia para fusión nuclear, para investigación de fusión nuclear, el reactor se construye en Francia, pero la organización y gestión del proyecto se hace desde Barcelona con esta agencia, Fusion for Energy, fusión para la energía, en la que hay 450 empleados fijos y bastante más externos. Pues es interesante para la gente que tenga esa formación. La Agencia de Abastecimiento, que es para la compra de material radioactivo, está en Luxemburgo, es bastante pequeña. Y para gente que estudia matemática o estadística, puede ser interesante, por ejemplo, Eurostat. Para encontrar trabajo en Eurostat es un poquito más complicado porque no es una organización separada, forma parte de la comisión. Entonces, si buscáis trabajo para eso, tendrías que buscar en la página de la comisión o vacantes en la comisión. Bueno, en Luxemburgo, en la que estén buscando expertos en estadística. Si cumple esos tres requisitos, casi seguro que es para Eurostat. Yo he estado hoy en su oficina, es bastante curioso porque están dentro de un centro comercial Auchan, en la segunda planta. Pero bueno, seguramente que os suene de haberlo escuchado en la noticia de la estadística, de la Oficina Europea de Estadística y tal. Pues se hacen allí, y hay matemáticos y trabajando. Y el Banco Central Europeo, que puede ser tan interesante para gente de economía o matemática. Para el Banco Central Europeo, la contratación la hacen ellos a su manera y en ese enlace podéis ver las vacantes y cómo se accede. Para el resto de instituciones, un poquito más adelante, voy a explicar cómo se hace cada una de ellas. Si hay alguien de medicina o relacionado con algo de este tipo, la agencia, por ejemplo, que se encargó de hacer el código QR que viajaba para cuando hubo el COVID, el código QR que había que utilizar para viajar, esta agencia, Jadea, que se creó en ese momento y ahora trabaja en la coordinación de sistemas sanitarios de diferentes países. Y para el tema de educación y cultura, la agencia que gestiona el programa Erasmus está de aquí. Y también si os interesa conseguir financiación para un proyecto cultural o de deporte, en ese enlace podéis ver cómo se hace. Con esto, lo que quiero decir es que hay muchas instituciones. Ahí podéis ver luego en la presentación, tenéis más información si lo necesitáis. Hay muchos lugares para elegir y muchos lugares que tal vez no conocíais y que están muy relacionados con lo que estáis estudiando ahora. Yo no tenía ni idea cuando estudiaba de que todo esto existía. Me habría gustado mucho que alguien me lo explicara. Espero que os sirva. Y más adelante voy a explicar exactamente los tipos de contratos que se ofrecen y cómo se puede acceder a ellos. Hay que tener en cuenta, bueno, el trabajo allí en un ambiente muy multicultural, hay gente de muchos países. Yo creo que sorprendería ver que hay poca gente de Francia y de Alemania comparado con otras nacionalidades. Vaya a encontrar muchos griegos, españoles, italianos. Y ofrecen opciones de teletrabajo, dependiendo de la institución un poquito más o menos. Y un plan de carrera en el que no solo ofrecen el trabajo en ese momento concreto, pero también formación a largo plazo para que os especialicéis o cambiéis de rama si hay algo que os interesa. Muy bien. Os recuerdo que os voy a explicar ahora, un poquito más, para hacer un pequeño inciso, qué se hace en Europa por vosotros, por nosotros y por todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y os recuerdo que si tenéis preguntas o han surgido preguntas mientras estáis explicando algo, podéis ir aquí en Slido y hacerla. Si no, al final podéis preguntar también. Vale. Aquí tengo seis frases con diferentes cosas que podéis pensar que tal vez o tal vez no se deciden en Europa. Voy a leer cada una de ellas. Me gustaría que si creéis que esto se decide en Europa, si creéis que sí, levantéis la mano. Por ejemplo, estandarizar el puerto de carga de todos los smartphones. Quitar el Lightning de Apple y ponerlo como USB. ¿Se decide en Europa? ¿Vale? Nadie ha visto. Decidir cuántos impuestos pagaré en mi nómina. ¿Se decide en Europa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Asegurar que pago el mismo precio que un griego cuando compro un videojuego online. Muy bien. Decidir transformar hospitales públicos en hospitales privados. ¿Se decide en la Unión Europea? Asegurar que mi título, vuestro título universitario, es válido en Alemania. Ah, ¿se ve? Pues, bueno, lo he visto un poquito fácil. Y las reglas comunes de producción de alimentos, pues así en Europa. Las que no son, son decidir cuántos impuestos pagaré en mi nómina. Normalmente, las políticas, ese tipo de políticas se gestionan a nivel nacional. Incluso cuando dicen que Europa les obliga. Tenéis que tener cuidado con eso. Porque Europa se pone en ciertas directivas generales, pero la forma en que se implementan depende de los Estados miembros. Entonces, hay que tener cuidado cuando digan esto. Y, obviamente, transformar hospitales públicos en privados. Las políticas de sanidad dependen de cada Estado miembro. En el caso de España, de las comunidades autónomas. Y no es algo que se decide en Europa. Pues, si tenéis interés sobre qué se hace en Europa, podéis poner en Google, ¿qué hace Europa por mí? Darle a buscar. Y os va a llevar a esta página, en la que podéis ver cómo, qué decisiones se toman en Europa que influyen en vosotros. Por ejemplo, podéis poner Granada. Darle y ver qué proyectos de la Unión Europea están planeados para hacer aquí. O se están ejecutando en Granada. Está, ahí bien mencionado, por ejemplo, el acelerado de partículas, para que se pregúne una inversión de 884 millones de euros en Granada. Una pasada. Que yo no conocía. Que parece que todo el mundo lo conoce, pero yo no. Fue yo un tiempo de tiempo fuera. El programa Erasmus Mas, del que todo suave que Granada es uno de los grandes beneficiados. También aporta mucho a la gente que viene aquí a estudiar. Y hay, por ejemplo, un proyecto de autobuses eléctricos en Baza y Armilla. En esa página lo podéis ver. También yo, que soy de Jaén, de la Carolina, podéis buscar en Jaén qué se está haciendo. Y está agrupado también de otras formas. Si os interesa, por intereses. Por ejemplo, si os gusta la astronomía o hacer esquí. O os gusta la música, ir a conciertos. ¿Qué se hace en Europa por la gente que va a conciertos? Ahí os lo pone. O, por la gente que esté interesada más en cosas de futuro. Exploración del espacio. Estudiantes que quieran aprender programación. ¿Qué hace Europa por ello? Lo tenéis ahí. Y si nada de eso os interesa. Si coméis patatas fritas, por ejemplo. ¿Qué hace Europa por los consumidores de patatas fritas? O por los consumidores de chocolate. Pues para descubrirlo. Podéis ir a la web esta. ¿Qué hace Europa por mí? Y podéis verlo. Y si os gusta, tal vez lo podéis compartir con algún familiar. Por ejemplo, durante la cena de Navidad. Qué mejor forma que añadir un poquito de picante a la discusión política durante la cena de Navidad. Compartiendo esta página con la familia. Muy bien. Vamos a continuar con los diferentes tipos de contratación. Este punto es muy, muy, muy interesante para vosotros. Abrir los ojos y la oreja. Y si tenéis cualquier pregunta, os recuerdo que podéis hacerla en Slido. Os pongo aquí el enlace para descargar la presentación. Que también lo pondré al final. Al final, cuando acabe, lo dejaré puesto. Esto es solo por si alguno se está agobiando y está tomando nota. Que sepáis que la vais a poder descargar. Luego podéis consultar todos los enlaces tranquilamente. Así que no hay problema, ¿vale? Lo voy a poner al final también. Muy bien. Voy a continuar. Voy a empezar primero con los programas de práctica. Que se ofrecen. Voy a empezar con el Parlamento Europeo. Que es donde trabajo yo. Se llaman las becas Schumann. Entonces, si soy estudiante o si estoy acabando los estudios. Incluso si había empezado a trabajar. El Parlamento ofrece estas becas. Las que permiten trabajar en el Parlamento durante cinco meses. Por un sueldo de 1.400 euros. Parece alto, pero en Luxemburgo tened en cuenta que los alquileres son muy caros. Lo pongo ahí. Y ellos traen a... En estas becas se traen a 400 jóvenes en dos tandas de cinco meses. En total, 800 personas por año. Para trabajar en el Parlamento. Durante cinco meses. Puede ser interesante si te ha interesado en ver cómo funciona por dentro. Y de ello, el Parlamento en cada una de las tandas selecciona a 25 que optan directamente a una bolsa de trabajo. Con la que pueden acceder a contratos de agente contractual. Voy a explicar ahora lo que son. Son contratos bastante buenos. Temporales. De máximo seis años. Pero directamente con ese programa se puede acceder a ellos. Me hace un poco de gracia estas imágenes corporativas. Que parece que la gente va muy arreglada en el Parlamento. Al final os voy a enseñar una foto real de mis compañeros. Y veréis que no es tanto como muestran ahí. Pero bueno. Es curioso. De forma parecida, la comisión tiene el programa de prácticas Blue Book. Que es muy similar al del Parlamento. Y en su caso son 1.800 personas. Pero porque la comisión es bastante más grande. Y dentro del programa Blue Book. Está este. Del que también seleccionan a la gente con un poquito de potencial. Para que entre a formar parte de una bolsa de trabajo. Son pocos dentro de todos los que participan en el programa de prácticas. Pero bueno. Es una de las opciones que ofrece. Aquí tenéis una foto del Parlamento. De los estudiantes. Bueno. Y train ships que vinieron. 400. En el hemiciclo en Bruselas. Hay otras instituciones que tienen programas similares. Y podéis verlo en este enlace. Vale. Aparte de los train ships. Os voy a explicar ahora. Diferentes tipos de contratos laborales. El primero es para trabajar como funcionario. ¿Qué hay que hacer si queréis trabajar como funcionario? En alguna de las instituciones, agencias u otras organizaciones que he explicado ahí. Bueno. Yo trabajo como funcionario en el Parlamento. Soy responsable de los sistemas de logística. Trabajo en el departamento de informática. Pero hay diferentes departamentos para muchas cosas. El proceso de selección es muy, muy, muy diferente del proceso de selección de funcionarios en España. Extremadamente diferente. La mayor parte del proceso es en línea y dura entre 6 y 9 meses. Hay que hablar uno de estos idiomas obligatoriamente bastante bien. Inglés, francés o alemán. Y otro idioma de la Unión Europea. Entonces, si habláis español e inglés. Ok. Español y francés. Ok. Hay que hablar uno de esos tres para participar en el proceso. Es porque los idiomas de trabajo principales son esos. El proceso consiste, lo voy a explicar de forma breve, en tres etapas. En la primera hay un examen psicotécnico en el que se evalúa cálculo matemático, lógica y comprensión lectora en castellano. Esto es todo en castellano. Luego habría un examen de conocimientos que dependiendo de si el puesto es específico, por ejemplo, un específico para informática, preguntaría en informática. Pero hay puestos genéricos en los que simplemente van a preguntar conocimientos generales de la Unión Europea, que se pueden estudiar. Luego en case study, que esto es muy curioso, ellos evalúan de esta forma habilidades blandas, que son capacidad de análisis, de comunicación, de priorización. Y un ejemplo sería, el tipo de examen sería, bueno, os simulan que vuestro jefe os envía un email diciendo, tengo una reunión en tres horas. Hay este tocho de documentos, todo esto email y estas páginas web relacionadas con el tema. Necesito que me hagan un resumen objetivo en base a todo eso para que yo lo pueda explicar en la reunión. Y en tres horas tenéis que leer todo lo que podáis, resumirlo y enviarlo. Entonces, de esa forma evalúan vuestras capacidades en ese sentido. Es bastante particular. Después de ese proceso se selecciona, dependiendo del tipo de vacante, entre 20 y 100 personas, que entran a formar parte de una bolsa de trabajo que se llama Reserve List. Y una vez que estáis en esa bolsa de trabajo, cualquier vacante que haya en cualquiera de las instituciones que he presentado, ya he visto toda la lista que he presentado al principio, la comisión, el Parlamento, el Consejo, todas las que he visto, las agencias para puestos de funcionarios, una vez que estáis ahí, si hay una vacante, podéis enviar vuestra candidatura o os pueden llamar directamente a mí. Por ejemplo, me llamaron directamente del Parlamento, una vez que estaba ya en la Reserve List. Hay que pasar una entrevista con otra gente y si pasa la entrevista, empezáis a trabajar en práctica durante nueve meses. Si todo va bien, después de los nueve meses ya seríais funcionarios y el nuevamente se hace indefinido. Aquí hay varios ejemplos de procesos de selección, en este caso son de informática, pero hay similares para otro tipo de especializaciones. Y si no veis algo que sea específico de vuestra categoría, vuestra especialización, siempre están la selección de funcionarios generales en los que cualquier persona con cualquier titulación universitaria puede participar. El segundo tipo de contrato es el que se llama personal contractual, en inglés contractual agents. Estos son contratos temporales de máximo seis años, que suelen ser inicialmente de uno o dos años y se extienden. En general se suelen extender hasta los seis años, si trabajáis bien. Y lo más interesante de este tipo de puestos es que, aunque son temporales, dan acceso a un tipo de exámenes en el que ese puesto temporal se puede transformar en permanente de funcionarios. Se llaman internal competition. Entonces, eso que no lo conoce mucha gente, yo creo que es lo más interesante de este tipo de puestos. Y aparte, aunque sean temporales de seis años, son temporales en el sentido en el que solo, si, por ejemplo, realizáis un trabajo de personal contractual en el Parlamento Europeo, podéis trabajar seis años en el Parlamento Europeo y ya no podéis volver a trabajar en el Parlamento Europeo como personal contractual. Pero podéis trabajar con ese mismo tipo de contrato en la comisión o en el consejo o en alguna otra de las instituciones. Son temporales, pero podríais hacer un trabajo similar y, de hecho, cuando buscan personal van a valorar que tengáis experiencia trabajando. Entonces, es temporal, pero siempre hay otras opciones. Hay cuatro grupos de funciones. La gente con un estudio universitario normalmente entraría en los categorías tres o cuatro. Y si está interesado por las condiciones de trabajo y la remuneración, en ese enlace lo podéis ver. El proceso de selección es bastante más corto. Es una especie de, el que he explicado antes, pero en pequeñito, se llama CAST, Contract Agent Selection Tool. Entonces, si buscáis por CAST, vais a poder verlo. Y si pasáis ese examen, vais a formar parte de una bolsa de trabajo que es muy dinámica y con un montón de vacantes. Después de la presentación, os invito a que vayáis y pulséis porque va a ver la cantidad de vacantes que hay disponibles. Y ahí pongo algunas. En mi caso he puesto algunas de información, de seguridad informática, pero bueno, hay bastante. Hay una que incluso para cuidado de niños, para la guardería del Parlamento y de la Comisión. Y también, si queréis buscarla, podéis entrar en ese enlace, filtrar por Contract Staff y vais a ver las tablas en la página de EPSO. No he mencionado, está escrito en las presentaciones. La organización que se encarga de todo este proceso de selección se llama EPSO. Todos los enlaces que vais a encontrar son de, y está muy bien explicado cómo se hace. Toda la información es pública. Incluso si está interesado en una agencia, es muy específica porque habéis visto, por ejemplo, la agencia del medicamento os interesa mucho. Podéis ir a su web. Están obligados por ley a presentar todas las vacantes. Entonces, directamente en su web vais a encontrar las vacantes que son específicas de esa agencia. Podéis consultarla de forma regular si os interesa alguna en concreto. Y son por los contratos de Contract Agents. Otro tipo de contrato es el de Personal Temporal, Temporary Agents, que son unos contratos un poquito menos frecuentes, en los que cuando hay un puesto de funcionario que no se puede cubrir, lo abren de forma externa. Digamos que podría adoptar a condiciones de funcionario durante un espacio limitado, durante seis u ocho años. Para que hagáis una idea, en el Parlamento, alrededor del 50% son funcionarios, el 20% es agentes contractuales, el 10% agentes temporales y la otra categoría son asistentes de los diputados, que ahora voy a explicar sobre eso. Son los que contratan los partidos políticos para ayudar a los diputados del Parlamento. En esta sección explico eso y algunos otros. Bueno, los otros son los principales, ¿vale? Resumiendo, funcionario, agente contractual, agente temporal. Agente contractual un poquito más sencillo y muy dinámico, funcionario un poquito más complicado y agente temporal bastante más difícil. Para gente que ya sea funcionaria, para algún profesor o conocidos vuestros que sean funcionarios, pueden acceder a puestos de lo que se llama Seconded National Experts. Yo, por ejemplo, conocí a un guardabosques de Teruel, que era funcionario, guardabosques en Teruel, que estaba trabajando con la Comisión para la Redacción de Políticas Medioambientales. Entonces, aportando su experiencia como guardabosques para la redacción de este tipo de ley. Entonces, todo ese tipo de puestos están en la web del Ministerio de Exteriores o en la representación permanente de España y la Unión Europea, en esos dos enlaces. Y también en la página de EPSO, utilizando esos filtros. Los puestos de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, ellos contratan también investigadores y estudiantes de doctorado. Esto es específico de esta agencia, que ellos ejecutan proyectos de investigación en relación a las políticas de innovación de la Unión Europea y también como apoyo al desarrollo de leyes en estos ámbitos. Aquí veis algunos ejemplos. Ellos tienen dos categorías. Categoría 20 para gente que está estudiando doctorado y la 40 es para científicos con experiencia, al menos 10 años de experiencia de investigación. Pero para estudiantes de doctorado tienen también. Es el Joint Research Center, Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Y tenéis ahí los enlaces de esos tipos de puestos. Y aparte, si más adelante, o gente que trabaje, profesorado que trabaje en investigación en un campo específico, se han especializado en algo muy concreto, se pueden registrar como expertos en la página de la comisión. Y cuando ellos necesiten un proyecto, puede ser cortito o un report para algo específico, necesiten un experto en ese tema, os pueden llamar. Como ejemplo, yo tengo un conocido que se ha dedicado a trabajos de integración social en barrios desfavorecidos y trabaja con personas sin hogar. Lleva casi 20 años haciendo eso. Él está registrado ahí. La comisión necesitaba un report para un proyecto en varios centros que hay en Cádiz, en Sicilia y en Grecia. Y él trabajó con ellos para hacer un report para eso. Lo que quiero decir es que hay diferentes temas, si trabajáis con expertos, que os pueden interesar. Y en el caso del Parlamento están los asistentes de los diputados, que es algo bastante específico del Parlamento, en el que los partidos políticos tienen un pequeño presupuesto para contratar a gente que ayude a los diputados en su trabajo en el Parlamento. Esos se gestionan directamente por los grupos políticos. Como hecho curioso, el presidente Pedro Sánchez trabajó en el Parlamento Europeo con uno de estos contratos, cuando era joven, antes de que yo te viera allí, obviamente. Y visita de estudios para tarea de investigación. Si os interesa cómo funciona la institución europea, se pueden visitar para eso. El último que quería mencionar son, si todo eso parece muy complicado, el proceso es muy difícil. Una opción también es trabajar como personal externo. Las instituciones europeas trabajan con muchas empresas privadas que dan servicio a diferentes instituciones para diferentes cosas. Entonces, si buscáis en redes sociales a alguien que esté trabajando en una empresa y que haya realizado proyectos para la Unión Europea, pues ya sabéis que esa empresa da servicio a la comisión o al Parlamento. Y si os interesa trabajar de esa forma, podría ser también una forma de hacerlo. Eso daría a cierta experiencia que tal vez pueda ser valiosa más adelante, si queréis participar en otros procesos. Entonces, siempre una opción. Pero sería por el sector privado. Muy bien. Bueno, ya veo aquí bastantes preguntas. Si queréis hacer más en el slide, podéis hacerlas. Luego al final voy a contestarlas. Voy a explicar un poquito, resumiendo ya, cómo es mi opinión, digamos, de lo que es trabajar en la Unión Europea. Primero, es importante que si tenéis pensado trabajar allí, estéis de acuerdo con los valores de la Unión Europea y que tengáis una idea de que vuestro trabajo va a contribuir realmente, con acciones reales, a dar forma al proyecto de la Unión y un trabajo que va a dar beneficio a todos los ciudadanos de la Unión. Se necesita cierta vocación para ello. No voy a mentir. Conseguir un puesto de trabajo allí no es sencillo. Hay que tener la formación, que es la que estáis adquiriendo ahora como estudiante. En algunos casos, va dependiendo del puesto de experiencia, tener vocación para ello. Y si participáis en alguno de esos procesos, tenéis que tener en cuenta que hay que seguirlos de forma muy estricta. Entonces, voy a poner un ejemplo un poquito tonto, pero que os da una idea de cómo podía ser. Si os están pidiendo para uno de los procesos que digáis vuestra experiencia en administración de proyectos y vosotros ponéis, pues mira, tengo tanta experiencia en gestión de programas. Tal vez sea lo mismo, pero no lo escribís con las mismas palabras y la primera persona que va a evaluar eso uno puede que no considere que tenéis experiencia en administración de proyectos que es lo que están pidiendo y no os den puntos por ello. Entonces, es un ejemplo un poco tonto, no es tan extremo, pero lo que quiero decir es que si os están pidiendo vuestro título traducido al inglés, si subís el título en español, no lo van a valorar. Son detalles pequeños, pero que os pueden excluir de un proceso, tal vez de forma un poco injusta, pero son así. Y tenéis que tenerlo en cuenta, si participáis en los procesos, leer muy bien todos los pasos y hacerlos tal y como os están pidiendo. Muy bien, esto es una foto del Parlamento. Está muy cerca de mi oficina. Mi oficina está en un edificio muy grande que está en Bruselas, en el que está el Hemiciclo. Y estas son fotos reales de allí. Esa es una oficina. Yo creo que la gente se puso la corbata y la chaqueta solo para esta foto. Bueno, la gente no va así. Esa es una sala de servidores del Parlamento y una oficina. Yo creo que lo más importante, si trabajáis para la Unión Europea, lo que tenéis que tener en cuenta es que la labor del funcionario es que nosotros somos responsables de que las instituciones democráticas de la Unión Europea funcionen de acuerdo a los tratados de la Unión Europea y de forma independiente al color de los políticos que estén calmando en ese momento. Esa es la labor real de los funcionarios de la institución. Aparte de vuestro trabajo, aseguraros de que las instituciones funcionen como deben. Y a mí, por lo menos, es algo que me motiva bastante. Sobre la gente que trabaja en el Parlamento, que es lo que yo conozco, aquí veis un poco el diferente tipo de personal que tenemos. Hay gente, alrededor del 5% que trabajan en temas de información y tecnología. Física, parte de logística, comunicación, administración. Administración es un poco el cajón desastre de todos los diferentes tipos de trabajos que hay. Puede ser desde gente que trabaja en renovación de edificios, mantenimiento de edificios, construcción de edificios nuevos para instituciones o delegaciones de la Unión Europea en otros países, para gente de arquitectura. Tema de telecomunicación para los sistemas de comunicación o de televisión o radio del Parlamento o redes sociales. Un montón de cosas. Hay un 20% que se dedican a traducción e interpretación. La institución que tiene, probablemente, en esa rama el mayor número de empleados. Y eso es porque traducimos a 24 idiomas. Esa es una captura de pantalla de la intranet del Parlamento. Cuando me entro a mi ordenador, eso es lo primero que sale. Y ahí veis todos los idiomas que traducimos. Aparte de traducción escrita, de toda la legislación de la Unión Europea, se hace también interpretación en vivo cuando hay reuniones de diputados de diferentes países y hablan en diferentes idiomas. Se traduce del idioma de uno a inglés y de inglés al idioma del otro. Imaginad la cantidad de combinaciones entre esos 24 idiomas que se pueden dar en una reunión en el Parlamento. Por eso hay tantas personas que se dedican a eso. En el Parlamento, el 75% está en Bruselas. Empleados fijos son alrededor de 10.000. Y aparte, otro tanto de personal externo, 25% en Luxemburgo y unos pocos en Estrasburgo y en otros países. Aquí tenéis una foto de mis compañeros, del Directorado General de Informática. Yo cuando fui al principio, yo pensaba que toda la gente iba a ir con traje y corbata. Pero ya veis que no es así. Y esto es de un evento que era bastante importante. Entonces la gente se vistió un poquito mejor que de costumbre para el evento. Pero como veis, el dress code es bastante informal, al menos en el Parlamento. Si decidís ir a Bruselas o a Luxemburgo, bien como Trenship o más adelante con algunos tipos de estos contratos, es importante que tengáis en cuenta que hay bastante estafa en el tema de alquiler. Entonces os pongo dos grupos de Facebook que pueden ser interesantes para vosotros. Si tenéis dudas, hay gente bastante amigable que puede contestaros. Si tenéis que mudaros a Bruselas, tenéis dudas sobre la mudanza, sobre alguna ley allí o en Luxemburgo. He copiado el post de esta chica, que me dio permiso para hacerlo, la que pone diferentes puntos. Si estáis alquilando un piso en Luxemburgo y os dicen tal o tal cosa, cuidado. Lo podéis ver luego tranquilamente. Y si no, en esos grupos seguro que os pueden ayudar si tenéis dudas. Muy bien. Para acabar, quiero explicaros un poco de las elecciones europeas, que son el año que viene. Si tenéis preguntas de cómo funcionan las elecciones europeas, para qué sirven, en esta página lo podéis encontrar. Elecciones en Europa, está en castellano. Y la composición actual del Parlamento Europeo, esta, la que veis que mayoría conservadora, hay poca representación de los verdes. Y dependiendo de lo que votemos, el año que viene, se repartirá de forma diferente durante los próximos cuatro años. Estos son los diferentes grupos políticos, los que pongo en su enlace en la presentación, si queréis ver información sobre cada uno de ellos. Y los diferentes redes sociales en las que está presente el Parlamento, en las que podéis acceder de esa página. También tenéis a vuestra disposición una aplicación, que se llama la Aplicación de los Ciudadanos, en la que tendréis varios eventos que se organizan en relación a las elecciones durante este año y el año que viene. Y a algunos otros temas de política que pueden interesaros. Y tened en cuenta que vuestro voto importa, importa mucho. Es importante que los ciudadanos jóvenes de la Unión Europea voten en las próximas elecciones, para que la Europa del futuro sea mejor y para que esa Europa sea más parecida a la Europa que vosotros queréis que sea. Muchas gracias. Aquí tenéis el enlace para descargar la presentación. Voy a ver ahora las preguntas que hay en Slido. Y también, si a la vez alguien quiere hacer preguntas, no sé quién va a llevar el micro. Voy a empezar con las que hay aquí. Dice, ¿qué oportunidades hay para traductores e intérpretes? ¿En qué instituciones? Bueno, para traducción e intérprete. Los sistemas de traducción del Parlamento, ahora mismo se utiliza software. Los traductores trabajan en colaboración con software de inteligencia artificial que proporciona el Parlamento. La traducción no la hace solamente el software, pero la traducción está asistida por software de inteligencia artificial, en el sentido en el que cada ley se tiene que traducir a todos los idiomas de la Unión Europea. Y el software ayuda a la toma de decisiones de los traductores en este sentido. Pero siempre se valora la experiencia del traductor, ya que son textos legales muy importantes. Entonces, trabaja en colaboración con este software. En la parte de interpretación, se sigue haciendo como se hacía mucho tiempo. Simplemente, en la reunión, si hay diferente idioma, la traducción se suele hacer del idioma nativo de una persona a inglés, de inglés al idioma de la otra persona. Y hay personal que trabaja en traducción, tanto en traducción como en interpretación. En el departamento son dos departamentos separados. Traducción para texto e interpretación para interpretación durante reuniones. Hay puestos de funcionario, puestos de agente contractual y puestos de personal externo. Entonces, hay empresas que proporcionan esos servicios, agente permanente como funcionario y agente contractual. Si alguien ha hecho la pregunta y necesita más información sobre eso, me puede decir. ¿Intérprete? Los principales serían probablemente en el Parlamento y yo diría que en el Consejo. En el Consejo se reúnen los primeros ministros, que aquí llamamos el presidente, y ministros de diferentes ministerios de varios países. Entonces, se reúnen de forma frecuente, hablan diferentes idiomas. El Consejo sería una de las instituciones en las que hay el Parlamento, en la que más hay, sin duda. Yo diría que el segundo sea Consejo y Comisión, probablemente. Y luego las otras son un poquito más pequeñas. No estoy seguro de si allí tienen personal permanente para esas labores. Pero sé que en el Parlamento, la Comisión y en el Consejo, sí. ¿Qué nivel de experiencia se necesitaría para aplicar a estos puestos de trabajo? Esa es muy buena pregunta. Voy a pasar rápido a los diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, para el Trainship, obviamente, para la gente que está estudiando o que acaba de estudiar. Así que para estos no hace falta experiencia. Luego, para los puestos de funcionarios, a mí me sorprendió que hay procesos de selección para funcionarios en los que solo piden título universitario. Y hay muchos puestos en los que piden experiencia profesional, pero poca. Hay algunos de los que más, pero hay desde tres años de experiencia profesional o de experiencia de investigación. Tres, cinco años. Pero hay puestos de funcionarios directamente que se ofertan sin experiencia laboral. No voy a mentir. La experiencia laboral os va a dar un poquito más de ayuda para participar en esos procesos. Pero los requerimientos de los procesos de selección hay muchos que son sin experiencia, solamente con título universitario. Y para agente contractual suelen pedir dos, tres años de experiencia como mínimo. Y para estos son para los que más piden. Entonces, creo que en ese contexto la pregunta. Para los titulados en ciencias sociales, ¿qué puestos se pueden desempeñar dentro de las instituciones? En el caso del Parlamento, no conozco tantos, pero sé que en la comisión, aquí me tendrían que ayudar a mis compañeros de la comisión. La forma de encontrarlos sería, si mirar la comisión, la estructura de la comisión, vaya a ver que está organizada por directorado. Entonces, no sé hablar de un directorado de políticas sociales o de este tipo, pero seguro que si buscáis por los directorados de la comisión, encontraréis el que tiene relación con eso. Luego, en las vacantes, cuando veáis algunas vacantes de este tipo, en la página web de EPSO, si pulsáis dentro, muchas veces vais a ver, sobre todo en la agente contractual, el directorado que está solicitando esa vacante. Entonces, una vez que encontréis el directorado que está relacionado con vuestro estudio o vuestro interés, filtrando por las vacantes que hay en ese directorado, pues podrían encontrar posiciones que os pueden interesar. Lo que haría yo, sí. ¿Cómo es el proceso de selección para ejercer como introductor o intérprete la Unión Europea? Los procesos son siempre los mismos. Son para cualquier tipo de puesto. El de selección de funcionario, este que he explicado aquí. El de personal contractual. Si hay que hacer el examen CAST, que es Contract Agent Selection Tool, es un examen un poquito más corto. Se puede hacer en un día. Una vez que ha pasado el CAST, ya puedes optar a todas las vacantes que se publican. Pues todas las vacantes que se publiquen ahí como traductor o intérprete, podría optar a ellas. Siempre y cuando cumplan los requisitos que piden. En algunas piden años de experiencia, en otras no. Y se gestionan todos de la misma forma. ¿Se puede solicitar a la beca Blue Book y la Schumann a la vez? Yo creo que sí. No hay ningún problema. Podéis solicitar las dos a la vez. Incluso si hay alguna otra institución. Ahí hay alguna otra. Así un poco maximizáis las opciones de que os den una a otra. Obviamente, si os dan las dos, tenéis que informarles para que den acceso a otra persona. ¿Cuál es el sueldo de un funcionario europeo? Aproximado. He puesto un enlace con los rangos salariales. La información es pública. Me da un poquito de cosas ponerla aquí porque tened en cuenta que los sueldos de la Unión Europea se hacen para que los puestos de trabajo sean interesantes para cualquier funcionario de cualquier país de la Unión. Entonces, son un poco la media de los sueldos de funcionario en los diferentes países de la Unión Europea. Si los comparáis con puestos similares en España, vais a ver que son más altos. Pero, por ejemplo, para un danés tal vez le parezcan regulares. Para un alemán le parecerán así, así. La información es pública. Después de la presentación lo podéis buscar. Es muy fácil. Ponéis sueldo de funcionario de la Unión Europea y lo vais a encontrar muy fácil. La reanudación es bastante buena y, aparte de eso, las instituciones ofrecen un plan de carrera en el que os van a formar, tanto con formación que dan las mismas instituciones como empresas externas o intereses que vosotros tengáis. Por ejemplo, si tenéis mucha experiencia, podéis formaros incluso en la universidad durante un año. Después de tener un tiempo, si estáis trabajando en algo muy específico y lo necesitáis para vuestro trabajo. Y algo muy interesante es que las instituciones obligan a que el personal se mueva de su puesto después de cinco años al llegar. Entonces, si estáis trabajando allí, siempre vais a encontrar la posibilidad de cambiar a algo más, a algo que interese más después de unos años. Porque la gente está obligada a moverse cada cinco o siete años. Y si se evita que alguien se quede siempre en el mismo sitio, que se quede un poquito de reino, en las instituciones, todo se hace de esa forma. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna que queráis hacer vosotros con la mano. Y del tiempo tampoco lo voy controlando, así que tenéis que decirlo. ¿Qué idiomas conoces, qué idiomas sueles utilizar más en tu entorno de trabajo? ¿Y qué idiomas tú dirías que te gustaría conocer fuera de los que conoces, por supuesto? Yo hablo castellano, inglés, francés. Cuando estaba en Granada ya tenía interés por el francés. Estaba aprendiendo aquí. Hablo ruso, un poco. Empecé a aprenderlo con un amigo que vivía aquí conmigo. Y un poco de ucraniano también. Mi mujer, que conocí en Granada, es ucraniana. Y con ella aprendí los dos idiomas a nivel básico. Luego me interesa bastante la institución europea. Algo que tienen muy interesante es que ofrecen a todos los funcionarios y el agente contractual hasta cuatro horas de formación en un idioma de la Unión Europea cada semana. O sea, parte de tu trabajo puede ser aprender idiomas. Y ellos lo valoran porque nosotros trabajamos tanto como compañeros de diferentes idiomas y culturas como con ciudadanos e instituciones de esos países. Entonces ellos fomentan mucho que se aprendan idiomas y si quieres y tu trabajo te lo permite puedes estudiar cuatro horas cada semana cualquier idioma de la Unión Europea. Entonces la mayoría de las instituciones ofrecen eso. En mi caso yo lo utilicé para mejorar mi francés cuando llegué y espero que ofrezcan un ucraniano más interesante más adelante para poder mejorarlo. Aunque también tengo muchos compañeros italianos y me estoy planteando empezar a aprender italiano. Muchas gracias. Hola, buenas. Para completar un poquito alguna de las informaciones que ha dado. Yo soy profesor de Derecho de Derecho de la Unión Europea y daba una asignatura que era Función Pública Internacional Europea. Simplemente era por alguna de las preguntas que se han dado por aquí sobre el servicio porque es un servicio lingüístico de interpretación. Alguien la ha preguntado, ¿verdad? Se aplica a todas las instituciones, también al Tribunal de Justicia excepto cuando se reúne el Tribunal para deliberar que es evidentemente secreto pero el resto de las instituciones, órganos y organismos. Otra cosa es la lengua ordinaria de trabajo pero en todas son 24 lenguas oficiales y por tanto en todos tienen el servicio también de interpretación y de traducción. ¿De acuerdo? Una cosa que quizás por pudor no quiero decir pero más o menos el sueldo medio pues suele rondar unos 5.000 o 6.000 euros al mes. Digo, tirando por lo bajo de los primeros, ¿no? Digo, estoy hablando de categoría alta y de los primeros escalones. Yo sería para puestos de gestión y administración a nivel de entrada y puestos de asistentes que están un poquito por debajo. Sí, digo, como aquí casi todos van a ser graduados pues normalmente serán puestos de grupo, de administración y a eso hay que darle muchos más complementos de expatriación, de el impuesto, no pagan el impuesto de la renta de las personas físicas tiene su propio impuesto que es la propia Unión Europea la que recauda el impuesto y eso forma parte de los presupuestos. Digo, que tiene muchas ventajas y digo, de sueldo de base terminando la carrera que ganéis 5.000 euros yo creo que pocos puestos de trabajo hay aquí en España que os puedan dar eso. Solamente era para completar algún tipo de información que no querías por pudor decirla. Gracias. Bueno, más que nada de por pudor era porque creo que la motivación inicial para interesarse por los puestos tiene que ser otra es por eso que he explicado un poco mis motivaciones personales en ese momento pero sí, la remuneración y las condiciones de trabajo son muy buenas. Bueno, lo mío solamente era una dudilla por lo que ha comentado de los idiomas que ha dicho que se pueden aprender los que, bueno, que te ayudan un poco con eso y es aprendizaje autodidacta o automático o hay profesores, me imagino de cada uno de los idiomas, ¿verdad? No, la formación con respecto a la formación que se da en las instituciones es bastante seria son yo he estudiado, por ejemplo en una escuela de idiomas y yo pondría el nivel similar al que te encuentras en una escuela de idiomas en España tiene diferentes niveles bastante estrictos tiene exámenes si no pasas los exámenes no te van a dejar seguir estudiando entonces si lo haces tienes que hacerlo en serio vas a tener que trabajar en casa hacer ejercicio y sí nivel similar al que te encontraría en una escuela de idiomas en España Vale, vale o sea que son escuelas pertenecientes a la Unión Europea o son externas y privadas Depende de la institución en el caso del Parlamento son escuelas externas que dan servicios para esto Muy bien, gracias Pero creo que participa también parte del personal interno en algunos casos de intérprete la mayoría es personal externo Vale, gracias Hola, buenas tardes No sé si ya lo ha comentado porque he tenido que llegar un poco tarde pero según tengo entendido a la hora de usted poner su convocatoria para poder ser funcionario de la Unión Europea cuando te eligen no te llaman para un trabajo inmediatamente sino que pasa un tiempo hasta que la persona convocada es llamada Según tengo entendido puede pasar un plazo en el cual el haber pasado las oposiciones no suponga tener un trabajo automáticamente Creo que eso lo intentaban cambiar porque había veces que llamaban a muchas personas y al final no había suficiente trabajo Entonces era para preguntar si usted sabe si eso es algo que ha cambiado ya o que ha sufrido algún cambio o parecido Por lo que tengo entendido esa parte en concreto sigue igual y es correcto lo que has dicho una vez que se pasa el proceso de selección y se forma entra a formar parte de la lista de reserva en el caso de funcionarios o de la lista de CAST para agentes contractuales tu acceso y tu pertenencia a esa bolsa tiene una fecha límite suele ser dependiendo del tipo de puesto puede ser 4, 5, 6, 8 años y en algunos casos esa fecha se extiende si fuera necesario pero si la vez pasado todos esos exámenes que he explicado no te dan acceso directo una vez que formas parte de la bolsa o si nadie te llama es responsabilidad tuya ver las diferentes vacantes que hay en las diferentes instituciones enviar tu candidatura hay que pasar una entrevista junto con otras personas que pertenecen a la bolsa y si pasa esa entrevista entra a trabajar con un contrato inicialmente en contrato de práctica de 9 meses después de esos 9 meses el puesto en caso de funcionarios se hace indefinido y en en el caso de agente contractual creo que 6 meses y si pasa esos 6 meses luego hasta final de de contrato pero si es verdad que que son limitadas las bolsas tienen fecha límite vale y otra pregunta era si nos podías dar algún consejo para encontrar empresas privadas que tuvieran proyectos con la unión europea y tal sobre todo grado de derecho que yo estoy ahora mismo cursando si puede hacer algo relacionado para encontrar es algo que estaba pensando cuando lo redacté la presentación porque en realidad es una forma bastante interesante de trabajando como el proveedor externo de aprender cómo funcionan las instituciones y luego obtener cierta experiencia que puede ser muy interesante para participar en los proyectos en los procesos de selección cast o de funcionarios no estoy seguro cuál será la mejor forma la forma en la que lo haría yo sería buscar en en redes sociales tal vez en linkedin gente que vea que trabaje para empresas privadas dando servicio en proyectos de la unión europea o otra forma si buscáis empresas podéis ver hay una palabra clave que podríais utilizar para buscar se llama contrato marco en español pero en inglés es framework contract muchas veces la contratación de empresas externas se hace a través de este tipo de contratos entonces si encontráis empresas de vuestro sector normalmente cuando participan en un contrato de este tipo es que ellos van a ser proveedores de la de la comisión o de alguna institución con este tipo de contratos entonces si buscáis framework contract comisión europea parlamento o tal o institución europea EU European Union framework contract y encontráis empresas de vuestro sector que participan en este tipo de contratos normalmente esas empresas significa que son proveedores a la institución europea muchas gracias a partir de la empresa podéis buscar a personas que tengan experiencia en LinkedIn trabajando en ella y a partir de ahí entrar en contacto con ella sería una forma gracias hola buena quería preguntar si en todos los puestos de trabajo que ha presentado hoy se podría cotizar o tendría la posibilidad se podría cotizar es algo interesante porque la organización europea son organizaciones supranacionales quiere decir que vuestro trabajo y vuestra responsabilidad no depende de los sistemas de seguridad social de ningún país la cotización hay una cotización cuando trabajas como funcionario de la Unión Europea como agente contractual que te da ciertos servicios por ejemplo si acaba el contrato y no ha encontrado otra posición tiene una especie de paro pero viene de esas cotizaciones y las hacen los mismos funcionarios para ellos mismos y las gestionan entre ellos no depende de España ni de Bélgica ni de ningún país de la misma forma el sistema sanitario es una mutua que se financia con aportaciones de todos los trabajadores de la Unión Europea tampoco depende de ninguno de los países de la Unión Europea está hecho de esa forma para evitar que algún país pudiera influenciar de alguna forma a los funcionarios por ejemplo diciéndole pues mira a partir de ahora a los funcionarios les voy a pagar menos a la pensión o tal entonces toda la gestión de lo que es paro pensión y sistema de salud se hace con aportaciones de los trabajadores de la Unión Europea y se gestiona para ello por encima de los sistemas de seguridad social de los países miembros aparte entonces no no se cotiza en España no estoy seguro si una vez trabajado después de haber trabajado en la Unión Europea se puede transferir esa parte de la pensión al sistema social español no lo sé sé que del sistema español porque he trabajado en España y en Bélgica de esos sistemas pude transferir al sistema de pensiones de la Unión Europea pero no sé si se puede hacer de forma inversa no lo sé una pregunta nosotros ahora acabamos el grado en matemáticas y es que el grado es muy teórico entonces no sabemos cómo podríamos encajar en algún puesto de los que usted habla pues habría que hacer algo un poquito más práctico o orientarlo a estadística o a tema de inteligencia artificial algún tipo de algoritmo la parte probablemente que podría interesar más sería buscar en el Joint Research Center el JRC que he explicado ahí donde se elaboran proyectos de investigación en mucho ámbito y con más experiencia en temas de expertos nacionales sobre algún tema o otro pero es decir lo del JRC eso es después de haber hecho doctorado y todas esas cosas ¿no? El JRC tiene hay becas para gente que está haciendo doctorado o gente que tiene experiencia como investigador pero también ejecutan proyectos de investigación entonces supongo que para algunos de ellos pues necesitarán matemáticos te puedo dar un dato curioso tengo un conocido que es matemático también de padre matemático de profesor de universidad que tenía estudios bastante teóricos que trabaja en una empresa de abogados en la que hacen análisis y utiliza matemáticas para análisis económico entonces ella es matemático puro teórico 100% Entonces también es decir no tenemos que sacarnos el grado en informática si queremos acceder a puestos más inteligencia artificial y cosas de esas ¿no? Dependiendo del tipo de puesto hay puestos los que van a pedir gente con experiencia y puestos los que no supongo que si para de forma específica si buscan a gente para inteligencia artificial van a buscar a alguien que tenga experiencia con algoritmos de inteligencia artificial Vale, vale gracias Una pregunta Muy bien Pues entonces creo que con eso acabamos ¿Sí? Muchas gracias a todos por venir Ha sido un placer Espero veros por Bruselas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!